Me dejó mi canción, todo eso fuiste, pero me diste Fui de mi abuso, fui de mi libertad, y la virtud de mi felicidad Todo eso fuiste, pero me diste De repente una muerte me dejó de verte, así que nada me dejó de ver si yo Fue mi culpa que fue donde se llevó a dormir, y de mis sueños me quedó con mi corazón Todo eso fuiste, pero me diste Fui de mi abuso, fui de mi abuso, fui de mi abuso, y la virtud de mi felicidad Todo eso fuiste, pero me diste De repente una mañana me dejó de verte, así que todo eso yo quería De repente, de repente, de repente No me quedo en la misma para terminar, ni la cabezo con mi cariño No me dejó de verte, así que todavía me dejó de verte, así que no te acabo de ver si yo Fui de mi abuso, fui de mi abuso, y la virtud de mi abuso, fui de mi abuso, y la virtud de mi abuso ¡Suscríbete!